... Sitges ha sido la sede del encuentro de presidentas y presidentes... ...con la vista puesta en un reto... ...construir la Cruz Roja del futuro. En el acto de inauguración intervinieron diferentes personalidades... ...que quisieron acompañarnos. Para el Ayuntamiento, las personas son nuestro principal objetivo... ...y en este camino siempre, siempre, siempre... ...hemos encontrado la Cruz Roja para jugar un papel fundamental... ...que esperamos que pueda continuar muchísimos años. Me siento feliz en esta sociedad nacional... ...a quienes admiro desde que los conocí... ...no sólo porque me gusta su lema cada vez más cerca de las personas... ...sino porque he podido comprobar que este lema es una realidad. Sois un orgullo para toda la sociedad española... ...sois un orgullo para España y sois también un orgullo para el Gobierno de España... ...que sabemos que siempre estáis dispuestos a dar vuestro cariño, vuestro apoyo... ...cuando se necesita, incluso perdiendo vuestra propia vida. Por su parte, Javier Senén, presidente de Cruz Roja española... ...emplazó a las presidentas y presidentes de Cruz Roja... ...a asumir el liderazgo de la organización... ...para brindar respuestas a quienes más lo necesitan. La Cruz Roja del futuro tendrá que ser reconocida como un gran instrumento... ...para que las personas gobiernen y gestionen su salud... ...en especial las personas que sufren enfermedades crónicas y las personas mayores. Tenemos que ser capaces de generalizar esa mentalidad y capacidades... ...para adaptarnos más y mejor a lo que las personas necesitan... ...y evitar condicionarlo a respuestas demasiado predefinidas. Además, durante el acto se entregaron los segundos premios... ...con nube de voluntariado de Cruz Roja... ...con el patrocinio de loterías y apuestas del Estado. Los voluntarios sois el corazón y el alma de la Cruz Roja... ...y como decía el secretario general internacional... ...sin vosotros, sin los voluntarios, no existiría la Cruz Roja. Sois un ejemplo para la sociedad española... ...sois personas desinteresadas... ...que dais vuestro tiempo libre y todo vuestro esfuerzo... ...sin esperar nada a cambio. Unos premios que reconocen la labor y el compromiso... ...de personas voluntarias en las categorías de juventud... ...iniciativa... ...superación... ...promoción... ...dedicación... ...y un reconocimiento muy especial. Cerca de 700 personas participaron en los grupos de debate... ...y analizaron los principales retos y necesidades... ...de las presidentas y presidentes de la organización... ...para que Cruz Roja sea capaz de dar respuestas... ...cada vez más ágiles y eficaces... ...a las personas que lo necesitan... ...lo hicieron a través de tres líneas principales... ...promoviendo el liderazgo de las presidencias locales de Cruz Roja... ...fortaleciendo su formación y sus competencias... ...para el desempeño de sus funciones... ...apostando por el desarrollo de la organización... ...para ofrecer una mejor respuesta... ...contando con una base social más amplia... ...más diversa y más activa... ...ampliando la presencia territorial de Cruz Roja... ...de forma sostenible... ...aprovechando las oportunidades de la digitalización... ...para responder mejor a la sociedad... ...trabajando por la igualdad y luchando contra la discriminación... ...simplificando nuestros procesos internos... ...y utilizando un lenguaje sencillo y accesible... ...en nuestra comunicación interna y externa. Tenemos que ser muy proactivos... ...en entender nuevas formas de voluntariado... ...en agilizar mucho procesos... ...para la incorporación de los voluntarios y las voluntarias... ...porque no podemos caer en el error de desmotivar... ...a las personas que vienen a querer trabajar con nosotros... ...para ayudar a otras personas. Es un marco incomparable de actuación... ...en el que crecer, en el que evolucionar... ...en el que aprender y en el que eso... ...cambiar una realidad que no nos gusta... ...desde algo que solo nos puede ofrecer Cruz Roja... ...que es la organización humanitaria más grande del mundo... ...al fin y al cabo. Yo creo que habrá un antes y un después... ...en el tema de voluntariado... ...habrá un antes y un después en el tema de desarrollo local... ...habrá un antes y un después en lo que se veía hoy... ...en las cuestiones y inquietudes que tenían los presidentes... ...un antes y un después porque... ...hoy parece, si se realiza ya lo que los presidentes han pedido... ...habrá más participación en la toma de decisiones... ...en la que se sientan más implicados... ...en la dirección de la propia Cruz Roja Española... ...por parte de los presidentes locales. ...ampliando la mirada a nuevas formas de colaboración... ...y acción voluntaria... ...que atraigan a más personas a participar en Cruz Roja. Si queremos estar cada vez más cerca de las personas... ...nuestra formación como tales... ...es precisamente eso... ...vamos a formarnos, vamos a prepararnos... ...y es la mejor garantía de llegar, transmitir, ilusionar... ...y buscar entre todos pues una sociedad mucho mejor. Que la sociedad nos conozca, que sepan muchas más cosas... ...que hacemos que no nos conocen... ...y dar a conocerlo, quiero decir, tener un buen grupo de trabajo... ...poder trabajar y poder mejorar la Cruz Roja hacia arriba... ...que yo llevo 48 años en Cruz Roja y cada vez va mejorando... ...tenemos que cambiar nuestro entorno, nuestra manera de pensar... ...y es súper importante. Me gustaría que fuera de verdad una Cruz Roja... ...que estamos cada vez más cerca de las personas... ...y entonces para estar cada vez más cerca de las personas... ...lo mejor es potenciar el desarrollo local... ...creo que es lo importante, lo fundamental. Todo ello con un reto en común, que Cruz Roja... ...esté cada vez más presente y pueda responder... ...más y mejor a las personas vulnerables. En resumen, tres días de intenso trabajo... ...donde hubo tiempo también, para recordar con un manifiesto... ...el Día Internacional contra la Violencia de Género... ...para dar a conocer los nuevos proyectos... ...de la Fundación Texas... ...y mostrar a la ciudadanía la labor de Cruz Roja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!